Y bueno, pues fíjate que la vez pasada, con el famoso que ahora le llaman el M8, que es el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora, no se celebra porque mucha gente te felicita, y no, no se celebra para felicitar, y pues tú nos mandaste un escrito que leímos aquí con mucho gusto, y hoy tenemos, ya no la veo, tenemos a Astrid Castañeda, que nos escuchas, ¿hay Astrid? Sí, sí, aquí estamos, desde el grupo, transmitiendo en vivo. Siempre muy activa en el ámbito femenino, sobre todo con las mujeres empresarias, cada vez son más, y sobre todo con mayor participación en la comunidad. Cuéntanos primero, ¿cómo ustedes conmemoraron, tú como parte de este grupo, y además estás en la comunicación social, ¿qué fue lo que pudieron, pues ahora sí que expresar, y qué es lo que nos puedes decir, y lo que significa, o que lo que significó ese día, y lo que sigue significando la mujer en nuestra vida cotidiana? Sí, con mucho gusto, Armando, muchas gracias por invitarnos, y un saludo grande a todo tu auditorio, Armando y Magdalena. La verdad es que muy orgullosa de poder reunirnos, desde 2010 que fundamos el primer capítulo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Los Cabos en Baja California Sur, y pues sí, como bien dices, cada vez somos más, ya somos más de 70 capítulos a nivel nacional, y pues más de 60 países a nivel mundial con nuestra filial internacional, y cada año realizamos un congreso nacional, este año va a ser el séptimo en Querétaro, y el mundial también en noviembre, entonces se celebra en diferentes países, hemos tenido en Taipei, en Dubái, en Marruecos, en diferentes países, en París, que fue donde inició este movimiento en 1945, a raíz de que las mujeres no tenían derecho a crédito, se quedaban viudas por la guerra, etc., entonces inició esta asociación, y en México nació en 1965, entonces realmente ha sido, pues, como todas las personas que nos anteceden, por eso se dice que se conmemora a todas esas mujeres que nos han antecedido en esta lucha para tener, pues, estos derechos de voto, de derecho a crédito, etc., ¿no? Y que todavía nos falta mucho por trabajar, hombres y mujeres, para seguir teniendo desigualdad, por ejemplo, en sueldos, en puestos, que todavía no se logra, y que vamos avanzando poco a poco, ¿no? Hablaban de que nos faltan 300 años para estar como otros países, pero bueno, esperemos que con el trabajo de hombres y mujeres sigamos, pues, apoyando a todas estas mujeres, y como bien dices en Los Cabos, pues, cada vez ahorita que tuvimos el desayuno, conmemorando esta fecha de Amexme, fue todo un éxito, además de que hacemos networking, nos presentamos, hacemos nuevas amistades, nos apoyamos unas a otras, nos compramos entre nosotras, somos nuestras proveedoras unas a otras, entonces, pues, sí ha ido, como bien dices, creciendo, y pues, ojalá que realmente todas las mujeres nos sigamos apoyando en lugar de poniéndonos piedras o obstáculos, ¿no? ¿Sientes que se haya avanzado, y te lo pregunto a las dos, se haya avanzado en cuanto a, pues, la defensa de la mujer como víctima, incluso víctima doméstica, ¿no? Porque seguimos, lamentablemente, viviendo en una comunidad con dosis muy altas de machismo. Perdón, perdón, perdimos a... ¿Ya me escucha? Sí. Considero que la violencia es uno de los temas en los que no hemos avanzado absolutamente nada, y menos con todas las legislaciones que tenemos en México y en diferentes estados, y pues es increíble que sigamos escuchando las noticias que siguen matando a diario mujeres, y que van y denuncian y no les creen, o se burlan de ellas, entonces sí nos falta mucho en ese tema. Oiga, Elena, ¿tú qué quieres? No, y mira, la violencia no solamente hablemos de los feminicidios, hablemos del bloqueo de oportunidades, hablemos de la agresión en la calle, hablemos de la agresión intrafamiliar. Realmente, cuando una mujer sale a trabajar, si quiere salir adelante, pues tiene que... ¡Ay! ¿Cómo se puede decir eso? Reforzar su lucha y superar muchos retos. Pues, es ser mujer en México en este momento y salir adelante, es todo un tema de transporte, de falta de iluminación en las calles, de falta de seguridad pública, y llegar a un área de trabajo donde se te respete y te abran las oportunidades, alguien que te cuide los hijos en casa, eso es un... Además, habría que mencionar y subrayar la importancia de las madres con las hijas, con las niñas, con las jóvenes, que, pues, enfrentan también en su nivel el bullying y también, pues, resienten ese machismo que aún no se erradica en las familias. Yo no sé si esto también sea parte de lo que se está haciendo como parte de la... como formación en las familias... Vamos a hablar aquí de Baja California Sur, de los cabos. Yo considero que sí necesitamos, pues, obviamente, hacer como campañas de rescatar esos valores de la familia, que es donde se mama la educación, y igual que el civismo en las escuelas, ¿no? Entonces, a veces se piensa que la educación es en la escuela con los maestros, pero no, la educación empieza desde casa, con la familia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hace falta mucho eso y por eso también estamos viendo la sociedad que estamos viendo con tanta criminalidad y tantos jóvenes que no tienen también, a lo mejor lugar, es esparcimiento y oportunidades y apoyo al deporte para sacarlos de todo eso. Y aparte que, bueno, antes había, por lo menos, centros de ayuda para las mujeres y que fueron poco a poco desapareciendo, porque muchas mujeres que no saben a dónde ir, a dónde llegar, cuando tienen, pues, en casa al demonio, así de fácil. Mira, yo les envié, como dices, leíste hace unos días, perdón que me distraje tantito, pero es que sí somos un municipio donde hay mayor emprendedurismo de mujeres en el área hospitalaria y eso representa que nuestros hijos queden en casa, es decir, se necesita el apoyo para salir adelante. Las madres, por tradición, somos las educadoras. Falta equidad en casa para que los hombres también se hagan responsables tanto de las responsabilidades dentro de casa como de los hijos. No podemos seguir responsabilizando solamente a las madres de la educación de los hijos, que los vemos que son el futuro, el presente y el futuro del país. Y en un momento histórico donde nuestros hijos dejaron de ir a la escuela por la pandemia, por falta de recursos, por el motivo que sea, se perdieron 10 años de escolaridad en promedio y las madres somos las que seguimos al frente de la educación de los hijos en el hogar, nos hacen responsables. Entonces, si una madre no tiene oportunidad de superarse y de que la ayudemos a trabajar en condiciones óptimas, pues vamos a seguir teniendo hijos, hijos en la calle que no tienen oportunidades. Así de importante es que a una mujer se le facilite el ir a trabajar con lo que implica dejar a sus hijos en casa. Es el futuro. Necesitamos apostarle a las mujeres. Y son muchas aristas las que hay que ver. Perdón, Astrid. No, pues sí, no, tiene toda la razón, Magdalena. La realidad es que debemos de empezar desde la familia y desde la casa con que tanto hombre como mujeres compartan todas las actividades, ¿no? Y no hacer un país más machista de lo que ya tenemos. Hablar, pues ahí está el tema que es permanente porque hay que trabajar no solamente con las niñas, sino también con los hermanos y con los que tienen que cuidar a las hermanas, a las primas, a las amigas. Todo eso implica toda una labor integral todos los días. En fin, cambiando de tema un poco, Astrid, ¿qué tal fue el Festival Gastronómico, el séptimo Festival Gastronómico de Miraflores, ahí con Lucita Las Viñas, ahí en la FAME? Cuéntanos un poquito cómo fue. Ya no pude ir, lamentablemente, por cuestiones de familia. Sí, fue todo un éxito. La verdad, las redes están desbordadas con el festival y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos apoyó, con todos los chefs, los hoteles, con las escuelas y con toda la gente que compró su boleto, porque al final, pues, también es una parte que se recauda para las personas de la tercera edad de Miraflores, en donde se les compran medicamentos y donde Lucy sigue la tradición de su mamá, Doña Pame, y la familia y la realidad es que, pues, Lucy también hace un evento súper lindo donde les hace una comida a las personas, se les entrega su medicamento y les pone música y la gente se pone súper linda a bailar y la verdad es que es un evento muy lindo, familiar y esperemos que cada año sea mejor y la gente vaya y cada año estamos trabajando más en cuidar cada detalle y se va a celebrar cada segundo domingo de marzo, así que vayan agendando ya desde ahorita cada año. Séptimo sabor, fue el séptimo el domingo pasado, séptimo, sabores de Sudcalifornia, dos mil veinticuatro, ahí en el restaurante, Doña Pame, que hay que ir exquisito ahí en Miraflores, ¿no? Está abierto todos los días, ¿no sabes? Ahí con Lucy. Nada más sábados y domingos y Lucy mismo la atiende igual que su familia y es una huerta y un oasis maravilloso que desde que te hace una energía maravillosa. Ahí está, sábado y domingo, si quieres hacer una vuelta para conocer nuestros alrededores, pues es una muy buena opción visitar ahí Miraflores, que es encantador el lugar y más si va ahí con el restaurante Doña Pame con Lucy y Trasviña, saludamos a todo el equipo de allá y pues enhorabuena por este esfuerzo que seguirá siendo todos los años, ¿no? Por los ayuntos mayores. Gracias Astrid, ¿algo más? No, pues muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias Astrid Castañeda. Saludos a Lucy. Claro que sí, hermosa, aquí está, les mando saludos. Parte de las mujeres empresariales, empresarias que hay cada vez más, ¿no? Tú eres parte de ellas, ¿no? Mira, soy amiga de todas y a mí, yo siento un gran honor de ver, insisto, tenemos grandes mujeres en el municipio que no solamente están dentro del empresariado, sino que son activas socialmente, que donan tanto recursos como su tiempo para que la comunidad se supere y siga unida. Es de verdad un gran grupo que está increchento porque cada vez hay más compromiso con la sociedad. Por eso es importante que nos unamos para hacer cosas buenas. La gente buena hace cosas buenas. Gracias.